Hola de nuevo, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a la sección Tu preguntas, que hay un fan responde. Hemos tenido ya un par de preguntas interesantes, que os vamos a contestar hoy. Pero sí nos gustaría que os animáis un poquito más y os preguntaréis más cosas, porque lo que queremos es explicaros las cosas que nos preguntáis, porque nos encanta enseñar y explicar. Y segundo, porque es una oportunidad, como os dijimos, para estar en contacto y para saber un poquito más de Fly and Fan, para saber un poco vuestras inquietudes. Así que, por favor, animaos, no tengáis dudas en escribirnos, no dudéis, nos preguntáis lo que queráis saber. Bien, tenemos ya las dos primeras preguntas, como decíamos, y la primera nos la hace Víctor. Leo textualmente. Siempre dudo respecto a la conveniencia de apagar o no el transponder cuando salimos en un vuelo local, pero con distancias largas. En otras palabras, conseguiría la regla para mantener el transponder encendido o apagado en vuelos locales y a qué distancia el campo base. Y si, aun que sea un vuelo local, cuando no nos alejamos mucho, por ejemplo, una hora de distancia, podríamos pedir seguimiento de vuelo a la TC que corresponde. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es el transponder? Pues el transponder es un equipo que permite decirle al contrador, en su pantalla radar, observar quiénes somos, dónde estamos, a qué altitud vamos, cuál es nuestro arrombo, nuestra velocidad, es decir, le damos un montón de información que es la base, es la génesis para que los contadores tengan información de todos los aviones y así poder proporcionar servicio a control de transitarios, es decir, separar a todas las aeronaves unas de otras, sabiendo exactamente su posición, su velocidad y su arrombo. Bueno, hoy en día los transponders que han evolucionado mucho, los transpondedores o transponders, llevan un modo muy complejo que es el modo SIAG. El modo SIAG es el último modo que se introdujo. Nuestra aeronave, nuestra querida Lima Juliet Mike, también lo tiene. Aquí podéis ver dónde está exactamente la indicación del transponder. Y bien, pues este modo SIAG es lo que permite, aparte del enlace de datos para comunicaciones sin voz, famoso CPDLC, del que ya hablamos también en su momento en Facebook, y otros servicios que proporcionan, pues a nosotros nos permite tener información meteorológica, tener información de los otros tráficos, y además los transponders modo SIAG dan una cosa muy importante, que es vector de tendencia en el plano vertical, es decir, tendencia a subir o a bajar, y tendencia también de a combo, con lo cual permite anticipar a los controladores qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo nosotros. El transponder, digamos, recibe una señal interrogadora de un radar de tierra, y nuestro equipo responde a una frecuencia determinada, en este caso 1090 MHz, es decir, estamos hablando de ultra alta frecuencia, y, bueno, pues nuestro equipo de aborda responde a la interrogación diciéndole, yo soy el FriantFan01, estoy en este rumbo, estoy a esta velocidad, tengo esta tendencia a rumbo, tengo esta tendencia a subir o bajar, estoy a esta altitud, y, bueno, pues esta es mi información para que lo sepas. Bien, nosotros en vuelos de entrenamiento, cuando abandonamos el circuito de tráfico visual de cuatro vientos, normalmente desactivamos el transponder. ¿Por qué? Porque si bien el AIP nos lo dice, el AIP en su parte, esperad un segundo que lo voy a buscar, en su parte de la ruta 6, 9 y 18 nos dice, es obligatorio el uso del transponder SSAG, SSAG quiere decir Secundary Surveillance Radio, es decir, radar secundario de vigilancia, que es otro nombre para llamar al transponder, para todas las aeronaves que operen en el TMA Madrid, es decir, es obligatorio el uso del transponder para todas las aeronaves que operen en el TMA Madrid. Dicho esto, tuvimos una reunión con el ACC de Madrid, de los controladores del ACC de Madrid, del Centro de Control de Aérea, y nos dijeron que tenían muchas falsas indicaciones de los transponderes, pensad que los tipos de vuelos, la gran mayoría, son vuelos de instrucción, buenos a los que estamos subiendo, buenos a los que estamos bajando, que hacemos fallos de motor, aparecemos las pantallas de radar, de pronto desaparecemos porque no tenemos cobertura de radar, porque estamos más bajos de lo debido, hay falsas indicaciones que le saltan a los controladores de altitudes no correctas, no de nuestros transponders, pero de otros transponders, con lo cual nos dijeron que no era obligatorio que lo tuviéramos, que un poco a nuestra potestad. Dicho esto, nosotros la política que utilizamos es en vuelos de entrenamiento, no llevamos el transponder. Cuando hacemos viajes o vuelos de travesía, como muy bien nos dice Víctor, más de una hora, o queremos un servicio de flight following, es decir, queremos que los controladores nos den cobertura durante nuestro vuelo, para así poderles pedir lo que necesitemos, meteo, proceder a un aerodromo alternativo, información sobre todos los tráficos, pues poder preguntarles. Este servicio lo tenemos aunque hablemos con los controladores, es decir, es un servicio que va incluido en nuestras tasas, que es lo que se llama el servicio de información de vuelo, o conocido también como FIS, Flight Information Service. Ese servicio va incluido, como os digo, en las tasas, y lo que tiene es que automáticamente tenemos derecho a seguimiento, control, información y alerta. Es decir, si tenemos un problema, nos ayudará en lo que necesitemos, si pedimos información meteorológica de cualquier tipo, de aeródromos o de otros tráficos, pues también nos lo proporcionará. Bien, es cierto que si llevamos el traspón de encendido, será más fácil que sepan dónde estamos, localizarnos y hacer un seguimiento de nuestro vuelo. Pero para vuelos de instrucción, no cabe duda, pues que para ello supone más un engorra. Por supuesto, en vuelos de travesía, siempre viajamos con el traspón de encendido, si hacemos travesías a otros aeropuertos, por supuesto, también. O sea que el criterio es un poco, el tipo de vuelo que vamos a hacer, si hacéis vuelos, digamos, de travesía, a otros aeropuertos o alejándonos un poco de cuatro vientos, o simplemente porque queréis hacerlo, por supuesto, por utilizar el traspón. Nosotros en vuelos de entrenamiento, otra cosa son los pilotos que ya vuelan solos en el club de vuelo, nosotros en el entrenamiento, nuestros pilotos privados, pues utilizamos el traspón siempre en modo stand-by, cuando salimos del circuito de tráfico de cuatro vientos, y luego lo volvemos a activar cuando ya estamos próximos a puntos de sierra, a punto de november, que son los puntos de entrada visuales al circuito de tráfico de cuatro vientos, para que se los controladores sepan dónde estamos. ¿Cuál es la cobertura? Que son las preguntas también que mucha gente nos hace. Pues prácticamente los controladores de cuatro vientos, si vamos a soltar a responder, nos pueden ver en todo el tema de Madrid, es decir, en todo el área, digamos, de Madrid, estaríamos cubiertos por cuatro vientos, y también por el resto de controladores de los centros de control de área de Madrid con sus respectivos sectores. Entonces, esperamos que haya resultado tu duda, Víctor, y muchas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Luis, y Luis nos hace también otra pregunta muy interesante. Luis nos dice textualmente, ¿Cómo veis la futura entrada en 2021 en la habilitación de vuelo por instrumentos básica, VIR, ayudará a la seguridad en la aviación general? Bueno, VIR, ¿qué es la VIR? Nosotros cuando volamos podemos volar en dos tipos de reglas de vuelo. Reglas de vuelo visuales, en las que, digamos, volamos siempre en contacto visual con el terreno y con otras aeronaves, es decir, la separación del terreno y de las otras aeronaves depende única y exclusivamente del piloto del mando de la aeronave, el que figura en el plan de vuelo, y luego está vuelo por reglas de vuelo instrumentales. Esas reglas de vuelo instrumentales quiere decir que cuando yo no estoy en condiciones de vuelo visual, como sucede en nubes, con meteorología, con techos bajos, o de noche, digamos que la separación de las otras aeronaves y del terreno nos la dan los controladores. El vuelo instrumental es una habilitación diferente a la que nosotros damos en nuestros cursos, es decir, nosotros proporcionamos lo que es la habilitación de piloto privado de avión, que permite volar aviones monomotores, es decir, no solo un motor en condiciones de vuelo visual, pero si quisiéramos volar el famoso BIR, que es un IFR, ahora lo explicaremos en detalle, más suave, más light, por así decirlo, pues tendríamos que sacar una nueva habilitación que sería esta del BIR. ¿Qué es el BIR? El BIR salió como requerimiento de ASA para facilitar la transición de vuelo visual a vuelo instrumental en la aviación general. Históricamente ha habido muchísimos accidentes de vuelos visuales que se han metido en condiciones de vuelo visuales muy marginales o con muy mala visibilidad y ello ha provocado accidentes. EASA, con intención de mejorar la seguridad de los pilotos de aviación general y sus aeronaves, propuso la introducción, en vez de una habilitación de vuelo instrumental, pues propuso que en la aviación general se introducía un IFR un poco más light, un poco más ligero, y ese IFR light es lo que se llama el BIR. Este nuevo BIR, que va a entrar en el primer cuarto de 2021, pretende facilitar el vuelo a pilotos que salgan de un aeropuerto, pongamos visual como puede ser cuatro vientos, haga una transición a vuelo instrumental, haga todo el vuelo en condiciones de vuelo instrumental y atraiciona otro aeropuerto y en condiciones marginalmente instrumentales. Es decir, el BIR lo que nos permite es llegar hasta el límite del VFR especial, que el VFR especial es un tipo de vuelo, VFR, VFR de Visual Flight Rules, en el que podemos volar por debajo de las condiciones mínimas de vuelo visual en condiciones muy determinadas. Esas condiciones muy determinadas son que en vuelo visual tenemos que tener una visibilidad horizontal mínima de 5 kilómetros, es decir, lo que vemos horizontalmente tanto en el aeropuerto y nosotros en un vuelo tiene que ser un mínimo de 5 kilómetros, y el techo de nubes, es decir, la base de las nubes, donde empiezan las nubes tiene que estar a 1.500 pies sobre el suelo, 1.500 pies o unos 500 metros, para que os hagáis una idea. Bien, pues con el VFR especial lo que dijeron es que si yo salgo en condiciones de vuelo VFR y luego, por lo que sea, al volver las condiciones en el campo se deterioran hasta el punto que yo no puedo entrar en mi VFR, este VFR especial lo que me permite es entrar y aterrizar con esas condiciones un poco más marginales y por debajo de las mínimas de vuelo visual, pero que se consideran suficientemente seguros para aterrizar. ¿Qué condiciones son esas? Pues son visibilidad mínima de 1.500 metros en horizontal, es decir, tenemos un margen entre los 5 kilómetros que era el mínimo de vuelo visual hasta los 1.500 metros, que es el límite inferior del VFR especial. Y el techo de nubes, que sabíamos que un VFR eran 1.500 pies, ahora se baja hasta 600 pies, que al cambio más o menos son unos 200 metros. O que no haya nubes en el circuito de tráfico visual para que nosotros podamos aterrizar visualmente. Bien, pues lo que nos dice el VIR es que nosotros podemos proceder instrumentalmente a otro aeropuerto y aterrizar, pero siempre y cuando tengamos una visibilidad que corresponda a la D, el mínimo del VFR especial, es decir, una visibilidad de por lo menos 1.500 metros en horizontal y un techo de nubes, dejadme que lo consulte, de 600 pies AGL, efectivamente, o la altitud del circuito. Es decir, que lo que nos viene a dar este VIR es la capacidad de volar en vuelo instrumental durante el vuelo de travesía a otro aeropuerto, pero las condiciones de aterrizaje en ese aeropuerto serían prácticamente las mismas que si hiciéramos un VFR especial. Esto está previsto, como os decía antes, que entre en servicio en el primer cuarto del año que viene y habrá que hacer un curso nato. Nosotros estudiaremos y lo pondremos. Y, bueno, ¿en qué creemos que puede mejorar? Pues, obviamente, si uno quiere proceder a otro aeropuerto desde el de salida que tanto uno como el otro están en condiciones visuales o, por lo menos, en condiciones de VFR especial y poder hacerlo a pesar de que el tramo de la ruta sea buen instrumental. Es decir, lo que facilita es no restringir tanto las operaciones a vuelo visual si por lo que sea hay algún tramo de la ruta que no sea visual. Esa es la parte positiva. La parte, digamos, negativa. El vuelo instrumental en aviación general es complejo. ¿Por qué? Porque, digamos, los aviones que volamos normalmente no están certificados para volar en condiciones de angelamiento, no están certificados para unas condiciones meteorológicas instrumentales adversas, realmente adversas. Todos aquellos que, como yo, durante nuestra instrucción en algún momento hemos cogido hielo, sabemos que aviones de aviación general pues tipo las Cessnas aguantan muy mal digamos las condiciones de angelamiento. Por lo tanto, sería para hacer un IFR muy suave, es decir, sin angelamiento prácticamente y con unas condiciones visuales limitadas. Es decir, mejora la seguridad porque nos permite volar bajo unas ciertas condiciones que normalmente en un IFR no podríamos volar, pero por otro lado no es una carta blanca para que volemos en cualquier condición porque los aviones de acción general, como os digo, no están lo preparados que deberían estar para volar en vuelo instrumental. Por lo menos los nuestros. Hay ciertos aviones como las CIRCUS o aviones más grandes monomotores que están ya más equipados tanto con radar como protección contra el angelamiento. Pero ojo, hay condiciones de angelamiento que incluso pueden superar aquellas y esos aviones que en teoría llevan esa protección. Hay elementos muy severos que no debemos diseñar a pesar de llevar una protección anti-hielo. Bien, entonces, ese VIR por un lado nos va a dar la seguridad de poder volar en esas condiciones que normalmente no podríamos volar en vuelo visual pero por otro lado pues son para unas condiciones de vuelo instrumental muy suaves. No hay que olvidar también que si en ruta está todo cubierto de nubes y tenemos un fallo en motor si no tenemos un aeropuerto al alcance de la distancia de planeo pues entramos un poco en traje incógnita. Es decir, tendríamos que descender por debajo de las nubes y descubrir al pasar las nubes que es lo que nos encontramos debajo. Mientras que en vuelo visual pues obviamente siempre tenemos la posibilidad de ver perfectamente siempre es cierto que cuando nos aproximamos al suelo descubrimos cosas que más altos normalmente no solemos ver pero por lo menos tenemos más posibilidad de evaluar el terreno y evaluar si es adecuado para realizar un atrevizaje de emergencia. La parte también positiva que tiene el VIR pues obviamente con un entrenamiento para vuelo instrumental le obliga a ser mucho más preciso a confiar más en los instrumentos a que si aunque no usemos el VIR tenemos un día unas condiciones de mala visibilidad o incluso nos encontramos en condiciones de VFR especial pues nos va a permitir volar con más seguridad porque vamos a volar prácticamente apoyados en el vuelo con instrumentos. Obviamente el tener el Garmin para VFR especial como para el VIR pues es una ayuda buenísima porque nos permite meter directos tenemos la información del terreno en pantalla es decir tiene unas ventajas realmente espectaculares y que solo soñábamos hace apenas 10 años en la aviación general. El tiempo dirá si es realmente eficaz depende también por supuesto del país en que volamos normalmente en España tenemos una meteorología mucho más benigna que en otros países de Europa con lo cual digamos no es tan necesario como a lo mejor en el norte de Europa países como Holanda Alemania Bélgica incluso Francia la que la meteor es más severa especialmente en los meses de invierno. Un último apunte para volar VIR de noche hay que tener antes la habilitación de vuelo visual nocturno es decir la VFRN hay que tenerla antes de poder hacer el vuelo VIR de noche por lo demás durante el día pues con tener la habilitación VIR sería suficiente. Luis espero haber aclarado tus dudas también a vosotros si tenéis alguna duda más de lo que sea o incluso que hayan surgido durante estos temas pues aquí estamos deseando escuchar vuestras preguntas conocerlas y responderlas así que os volvemos a animar a que nos escribáis y nos contéis vuestras dudas en principio nos veremos el lunes que viene que paséis buena semana Fly and Fun y NADA será no 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 Gracias.